Las mujeres migrantes son las que más aportan al bienestar de su familia, expone la feminista María Teresa Blandón. Resalta los riesgos que sufren las personas migrantes durante su trayecto en busca de mejores condiciones. La migración siempre ha afectado de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres. Y hay razones para que eso sea así, porque hay que tomar en cuenta cuál es el papel que las mujeres juegan en el ámbito de la familia. Por un lado, cuando los padres de familia, hombres, migran, quienes se quedan a cargo de la familia, de los niños, de las niñas, son las mujeres. Y eso, en muchos casos, incrementa su carga de trabajo, también incrementa el estrés que enfrentan las mujeres de llevar adelante esos hogares sin contar con la participación, con la cooperación, digamos, de las parejas, en el caso que las tengan. Pero también, cuando son ellas las que migran, la situación se vuelve todavía aún más complicada para ellas y para la niñez, porque ellas tienen que buscar a otras mujeres de su familia o de su entorno más cercano para que cuiden de las criaturas. Y esto también tiene un impacto en la calidad de la atención que tienen estas criaturas, pero también en su seguridad. Entonces, estas criaturas se quedan muchas veces muy tristes, con un sentimiento de abandono. Pueden entender que la madre se fue para garantizar algunos recursos, pero de todas maneras, eso implica un dolor muy grande, la separación de las niñas y los niños con las madres. Y por el otro lado, las madres, en general, tienen que aceptar trabajos muy precarios en los países de recepción de migrantes para rápidamente poder generar recursos y enviarlo a las familias. Entonces, claro, los niveles de explotación a los que muchas veces se enfrentan las mujeres migrantes, las mujeres que viven en condiciones de pobreza, pues es muy, muy aguda. Marcos Medina, Noticias 12.